¡Ay, Dios! A ver, ¿a qué horas lo hacen? Es increíble. ¿Dónde está holgazana? No, acá, Manny. ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo? ¿A qué horas lo hacen, Manny? ¿Y quién lo hace? Ven nada más donde tienen holgazana. ¿Sabes qué, Manny? Ahora sí se los voy a cumplir. Lo voy a hacer yo, verdadera. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Para que se eduque. No, no, no. Pero bueno, vamos a empezar por decir que voy a hacer unos tacos al pastor después de este rescate nuevamente que ya hicimos de holgazana. Y voy a hacer una receta de tacos al pastor que está facilísima de hacer. La verdad, me sorprende la facilidad con lo que lo vamos a hacer. En la licuadora vamos a poner tantita agua. Agua suficiente. Vamos a poner vinagre. Vamos a poner una barra de aziote, la mitad, una barra de aziote. Vamos a desmoronarla para ayudar a la licuadora. Cacahuates. Muy bien. Semillas de comino tostadas, señores. Bien importante. Unas pimientas gordas. A la gente que no conoce la pimienta gorda son estas. Ay, que se dejen agarrar. Son estas como bolitas que se llaman allspice o pimienta de tabasco. Esta es muy rica. Ahí están las dos. ¿Qué tal unos clavitos? Pimienta gorda. No. Ay, qué groseros. Ay, Manny, ahora sí. Vamos a poner canela. Y licuamos. Vamos a licuar perfectamente. Ahí están. Licuándose, que se licue muy bien. Pero yo fui al súper, a la carnicería, perdón, y me compré unos bistecitos de carne de cerdo súper delgaditos. Miren, se pueden ver hasta transparentes. Como sábana. Ese es el chiste, como una sábana, exactamente. Una copia. Y voy a ponerle jugo de limón. Ok. A nuestra... Así la pedimos, ¿no, Manny? Así. Y me pasas la sal, hermosa. Sí, Manny. La voy a mover, la voy a mover, la voy a mover tantito, mi querido. Y voy a ponerle sal. Sal por todos lados. Y esta carne la voy a dejar marinando durante 24 horas, 24 horas. Es bien importante dentro del refrigerador, ¿ok? Ya que he pasado las 24 horas, ahora sí voy a agregar... Soy una Sonsis, espérenme. ¿Qué pasó? Un error, un gran error. ¿Qué pasó? Es que se me están acá... Las cebollitas, las cebollitas. Ah, ok. Me faltó poner las cebollitas tatemadas, perdón. No pasa nada. Y voy a pelar mi ajo, que está tatemado, que me estoy quemando, aquí está ya. Así, así, así. Apúrenle, que le tomen. Lo voy a pelar. Estaba sin pelar. Y le podés... Ajá. ¿Qué hago, Manny? Agregar tantita sal. ¿Me pasas la sal, por favor? Sí. ¿Cómo no? Gracias. Ahora sí, me hacía faltado. Y sal. Ok. ¿Estamos? Ahora sí ya. Yo decía, ¿por qué me quedó tan espeso? No me quedó tan, este... Tan ligerita, porque no me quedó tan espeso. Ahí está ya, miren cómo sí espesó todo. Así debe de quedar. Así debe de quedar. Espesa. Gracias. Gracias. Ay, muy bien. Y nuestra poquita agua. ¿Ya la llevé? ¿Quieres más, Manny? No, mira. Con esto... Ok. Ahora sí ya, por favor. Y voy a untar todos los visteces. Todos los visteces. Bien bañados. Bien bañaditos. Y aquí la voy a dejar marinando nuevamente unas dos o tres horas, nada más. Porque ese es el chiste. El chiste no es hacerlo rapidito. Si no está bien penetrada la carne, recuerden que las marinadas son para eso. Es para que se abra el poro, la carne se relaje. Entre ese sabor especial que le estamos agregando y también se llegue a suavizar. Es el chiste. Si usted no lo deja así, señora, no le va a saber tan rico. Le va a saber bueno, pero no le va a saber. Pero puede hacer un día antes. Y esto le va a quedar perfecto. Dentro del refrigerador, por supuesto, son más de 24 horas. Entonces, a fuerzas en el refrigerador. Y bueno, yo aquí ya tenemos una. Esta, por favor, ya sale de corazón. Aquí tengo cebollita. Y tengo piñas. Piñas de banaditas. No tenemos el trompo, pero tenemos los ingredientes necesarios. Y ahora sí vamos con lo más importante, que es la carne. Tenemos ya ahumeando nuestro aceite. Ya puedo ver que está ahumeando. Y eso es lo importante. Agregamos bisteces por bistecitos, así que se unten muy bien. Miren qué delgadito. Qué sencillo. Qué fácil, ¿verdad? Sí. No, sí, es realmente fácil. El chiste es dejarlo realmente marinar. La marinada es lo más importante de todo. Ok. Van a estar muy rápido. Y así delgaditos me encantan. Y así delgaditos, sí parecen los taquitos. Luego los podemos rebanar y estarán listos. Guau, miren qué rico. Y huele realmente a tacos al pastor. O sea, eso es lo más rico de todo. Una receta rápida, sencilla, pero que tiene que hacer con anticipación. Ok. Si yo aquí quiero agarrar tantita de mi salsita y ponérsela a mis piñas. Se puede. Se puede, ya mi cebollita, para que esté muy bien asadita. A ver, chamaco, si les antoja. Y bueno, por supuesto, no pueden faltar unas deliciosas tortillitas, que Olga Zana va a cuidar con mucho amor en nuestro comal. A mí no, a mí no. A ella no, a mí. A Manny, esa es la que se le quema. Miren qué rica nuestra carne. Manny, no les des porque no me contestaron. A nadie les des. ¿Se les antoja, niños? Sí. Qué apestoso. Qué mala onda. Pregúntales, pregúntales. Oigan, chapos, ¿se les antoja? Y me da risa. No les voy a dar, Manny. Te lo juro. ¿No? Te lo juro, por Dios. Que me miran. Ya está, ya está este mes. Hasta pasado mañana podemos cantar. Te lo digo. Llorando de rabia, no les daré, no les daré, porque los tacos toditos son pa' mí. Y todos ustedes me caen bien gorditos, apestositos. Miren qué ricos, miren qué deliciosa receta. Y por supuesto hicimos una deliciosa salsa muy en molcajete, verdecita, cilantro, cebollita picada y por supuesto limón. Miren, ahí están nuestras salsas. Les voy a quitar la mano, miren qué rica nos quedó. Y limón, cilantro y cebollita. ¿Ya están listas? Ya, Manny, ya está. Ya está. Ay, 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 ay. Saquitos, fíjense. Ándale. Ándale. Nada más les voy a dar a mi hijo, que es el sair, Ulises. Cebollitas, por supuesto, señora. Finitas cebollitas. Cebollita. Y cebollita. Qué rico. Véngase para acá, señora, porque le vamos a poner los condimentos. ¿Qué tal? Cilantro. ¿Qué tal? Cebollita. ¿Le pasa una cucharita? Sí, miren. Y el toque final que le nos va a encantar. Miren. Es tan, señora, mucho mejor que los tacos de pastor de la esquina. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Cocinemos. Cocinemos juntos. ¡Bravo! ¡Guau! ¡Me encantaron! Mira, Manny, cómete este taquito. Se nos acabó el juego. Drama. ¿Dónde está Olazana? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Allá arriba! ¡No puede ser! ¡Me voy a caer, Manny Muñoz! Y yo le tengo miedo. Olazana, aquí está la... Pero bien, eso ha pasado durante todo este programa. Venga, recetame. Jerry, Jerry, Jerry. No, 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 no. Eres una trepadora. Ay, mira nada más. Eso te pasa por andar ahí peleándote con el staff, exactamente. Pero bueno, ya la vamos a cuidar mejor. La voy a poner aquí dentro del frasco de sal. No, 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 me voy a apagar. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Pero tengo que poner junto con mi libro, que por cierto vamos a regalar dos libros. Y lo único que tienen que hacer es llamar a 51983092. Llame en este momento y le vamos a regalar dos libros de la cocina de Manny. Y se las vamos a dedicar con muchísimo gusto. Así que llame ya. Y bueno, el día de hoy preparamos cuatro deliciosas recetas. Hicimos la tinga, hicimos la pasta, los taquitos de frijol. Y esos tacos al pastor que estuvieron espectaculares. Así que nos vemos mañana aquí en el mismo lugar. Con la misma gente. Y en el mismo canal. En el mismo canal.